¿Qué pasa con Colo Colo? Nosotros saldremos a hacer nuestro juego y en honor a eso y en honor a nuestro estilo vamos y queremos obtener un buen resultado. De todas formas obviamente uno tiene que, realmente yo soy partidario de no vivir del pasado, la estadística nos favorece, pero más allá de eso el presente es el que nos convoca y ojalá poder obtener un buen resultado y queremos obtenerlo y trabajando de esta forma yo creo que se puede obtener algún resultado favorable para nosotros. Bueno, enfrentando partido a partido porque no podemos pensar mucho más que el partido siguiente, el partido del fin de semana. De esa forma ir sumando de a tres, por supuesto ojalá. Y bueno, enfrentamos ahora a un rival que siempre es difícil, vamos de visita, una cancha muy linda para jugar, así que esperamos hacerlo de buena forma. Nos hemos preparado bien, así que como te decía, esperar, ratificar el triunfo de la semana pasada. Siempre guardo los mejores recuerdos de Gustavo, siempre, y lo he dicho, yo aprendí mucho y tengo de alguna manera una gran identificación con lo que él hace, con su pensamiento de juego y todo, y siempre es especial, le tengo mucho cariño a él, mucho cariño al profe de Yaruso, entonces son gente que indudablemente nos tocó vivir cosas bonitas dentro del fútbol y eso obviamente que además de las relaciones personales te hace formar el lazo importante. No, son circunstancias, todos los partidos son un partido nuevo, incluso hoy colocó un equipo que lo dirige un técnico distinto al que hemos enfrentado de los tres partidos anteriores, en todo estuvo un técnico y en otro había otro, entonces son por equipos distintos, no creo que uno pueda determinar que va a ganar por ese tipo de cosas, nosotros estamos con la ilusión de hacer un buen partido y a través de eso poder ganar, indudablemente.